Y qué rollo mis amigos, sean bienvenidos nuevamente a esto que es Intenso Estudio y bueno, como pudimos ver en la tercera y última temporada desde su primer capítulo vimos la colaboración que tuvo Luis Miguel junto con la empresa Disney Así es, Luis Miguel se une a la lista de cantantes latinos que hacen temas para las películas de Disney y ustedes se van a preguntar, amigos, ¿por qué están hablando de un tema de Disney que cantó Luis Miguel? Síganos escuchando para que vean cuál es el quick de esta nota Al momento de la grabación, Luis Miguel tenía 26 años No sabemos cuánto fue lo que le pagó Disney al Sol de México pero sí sabemos que fueron 1.3 millones de copias vendidas También sabemos que ya no tuvo ningún tipo de relación con Disney A lo mejor fue una mala copa que pasó por ahí, pero... Tenemos que Luis Miguel se encontraba en la cúspide de su carrera artística En ese momento tenía un éxito grandioso que se llama ¿Cómo es posible? Camilado Entonces estaba pasando por la mejor etapa de su vida O fue un trago amargo que tuvo con esa... Un trago amargo que tuvo con Disney Mucho que quisiéramos ya, ¿no? Exactamente Quisiéramos ir a Disneylandia, mucho más trabajar ahí en Disney Solo conocer Oigan, de hecho quiero platicarles también que esta canción de Sueña Es una adaptación de la versión original que se llamaba Sunday Que la cantaba la agrupación All For One Y si hay una gran diferencia entre el video original al que nos presentó Luis Miguel El video de Luis Miguel es en un estudio, es a blanco y negro, es a tres cámaras Y la otra versión, que es la de All For One La grabaron en Nueva York Y se supone que Nueva York lo quieren transformar como si fuera París Pequeña diferencia, nada más entre un estudio y grabar en Nueva York Exactamente, entonces así como que si nos hace pensar que realmente si hubo una mala distribución de los recursos Dentro de la grabación y producción de este video Que fue la canción del soundtrack del jorobado de Nuestra Señora en Notre Dame Si no es porque Luis Miguel tiene profesionalismo en escenarios y demás Pues yo creo que no hubiera quedado bien Y el gran carisma que él tiene, digo, bastaron unas tomas Cara bonita Cara bonita, el éxito que él tenía Y obviamente pues también ahí el jorobadito hizo lo suyo, ¿no? La mayoría de la película salió ahí en el video La mayoría de la película donde sale el jorobado con esos ojos hermosos Pues bueno, le hace la competencia y pues opaca bastante al sonido Oye, es que aunque les hubiera salido, por ejemplo, en 10 mil pesos la producción del video O sea, imagínense, vean el video original Que de hecho le vamos a poner aquí unas pequeñas tomas de producción Pero vean las tomas de Luis Miguel que de repente está O sea, le hacen un close-up Le hacen un close-up y está Luis Miguel y... O sea, no te la crees, Luis Que con eso puedas llenar un video O sea, la magia que tiene el artista que es Luis Miguel Pero también cuando ves el video en, por ejemplo, en diferentes redes No manches, o sea, se ve negro No se ve como que gris Sino se ve negro el video Sí, porque lo hicieron como blanco y negro Como intentando cambiar Pero de más negro, ¿no? Bueno, y finalmente pues sí proyecta lo que querían Ahora sí que proyectar O sea, sueña Y al final una buena sonrisa, una buena mirada de Luis Miguel Y te dice, sueña Exactamente Dicen, sueña en este video Y bueno, pues también tiene que ver con este personaje Que era Quasimodo ¿Quién nació Quasimodo en su vida, verdad? ¿A quién no lo ha rechazado una mujer en su vida? Todavía Oye, bueno, entonces la serie toca en este tema Sobre la malversación que hubo en los fondos Dentro de esta etapa de la carrera de Luis Miguel Que recordemos que fue en el 96 Cuando se estrenó este video Y donde colaboraron con muchísimas empresas No solamente con Disney Entonces Luis Miguel nos deja claro Porque le fue el productor Le fue el que checó la nota Que en esta etapa de su vida Fue donde mal le robaron dinero Y no fue en su familia Exactamente Fueron los managers Y como lo comentábamos fuera de cámaras Estaba en el momento en el que él estaba en una burbuja Estaba en la cúspide del éxito Entonces pues él no tenía control sobre las finanzas Sobre todo lo que se manejaba a su alrededor Entonces para él era muy fácil Hace esto, compra una casa Compra un coche Manda unas flores Te puedo asegurar que en aquella época Luis Miguel no traía ni un peso en la bolsa Porque tenía tanta gente a su alrededor Que le resolvía los problemas Que no se fijaba en esos pequeños detalles Él estaba pues ensimismado en su carrera En sus mujeres Porque era en la época en la que más mujeres tenían Aparte que a él no le gustaba hablar de temas de dinero Siempre como que lo comentaba En la serie lo dijo también Cuando se acerca la manager O su contadora Es su contadora La que se acerca Y luego le dice Vamos a hablar de temas de finanzas Y no hablemos de dinero No me gusta hablar No me gusta hablar de dinero Porque resuélvelo Porque le resolvían todos los problemas Pero pues por eso fue que él estafaron No más se encargaban de trabajar y hacer el dinero Exactamente Realmente él decía Yo soy la empresa Porque yo traigo aquí todas las ganancias Exactamente Pero pues también Tú como empresa O como dueño de la empresa Tendrías que estar al pendiente De tus ingresos Lo que pasa es que Siendo un poco más críticos Tenemos que entrar al fondo de esto O sea Luis Miguel pues tenía Carecía de una formación profesional Y más relacionada con el tema de finanzas Entonces su carrera Simplemente se limitó a cantar Y estar frente a un escenario Entonces él Tenía pleno desconocimiento De cómo se podía manejar una empresa Entonces Para él era muy fácil Deslindarse Y decir Tú resuélvelo Tú resuélvelo Yo canto Yo soy la empresa Y yo nada más Soy el que aquí produce el dinero Oye Es una exageración también El hecho de que Luis Miguel llega Y luego ¿Cómo? ¿A una sola toma? O sea No manches Sí para grabar este video Llegaron como dos horas tarde Para grabarlo Omar Entonces O sea En una producción No creo que el cantante principal Porque llegas Te sientas Te ponen el micrófono Y se acabó Hay una producción atrás Que tarda horas y horas y horas Haciendo lo que ustedes Alcanzan a ver Por más sencillo que sea Oigan Entonces Les decía que La producción es demasiado grande Eso yo creo que es un invento De la serie Para percatarse De que Luis Miguel Mínimo Si se dio cuenta De que los otros videos Tenían más producción Y lo que le llama la atención Es decir Que oye Esto es Disney No le podemos quedar más a Disney Y luego decía Que parecía comercial Lo que estaba grabando Porque fue así como que Hola Adiós Al final del día Yo creo que lo que quiso reflejar Es decir Oye Aquí me hicieron maje Con esta producción Casi casi Pidiéndole una disculpa Al público Pero Finalmente Ese video fue un éxito Gracias al carisma de él Gracias a Que tenía un éxito Gracias a la caricatura Gracias a la Disney Entonces Y cuando dicen Que vendió 1.3 millones De sencillos Es el disco Del sencillo De la película 1.3 millones El disco Del jorobado Nuestra señora Notre Dame Recordemos que tiene Muy buenos Esa película Entonces 1.3 millones Y aparte Se agregó el video En el VHS De ese post O sea Quiere decir Que le dieron Un agregado A la carrera de Luis Miguel Porque agregaron su video Junto con su imagen En los VHS Originales de Disney Así es Entonces ¿Cuántos se habrá metido Luis Miguel? O sea ¿Cuántos Más bien cuántos Le fregaron Los mayas? Sí Porque yo creo Que el dinero Ni lo ha de haber visto Oye Otro dato interesante De la grabación Del video Es que dicen En ese entonces Que era el 96 Luis Miguel Acá tenía 26 años Entonces Anteriormente Solamente lo conocíamos Como un Luis Miguel Delgadito Que es un Luis Miguel De cuando calienta el sol Entonces En ese entonces Estaba un poquito Pasado de peso Entonces dicen Que en las grabaciones Se le reventó Los botones De las camisas Pues sí También se puso La piche camisa Que se ponía Cuando tenía 20 años O sea No chingues Pues sí Pues se quería ver sexy ¿Qué te pasa? Bueno Pero también Tenía 26 años Y empezaba La etapa De llegar a los 30 De la madurez Y obviamente De embarnecer Entonces pues Se empieza a ver ahí La diferencia Embarneció de más Pues se puso como Barney Y como Barney Literal Porque era la época En la que más pisteaba Sí, claro Le fue mal A Luis Miguel En esa etapa De su vida Y está Bueno Es una temporada Donde nos dice Y nos reafirma Que Luis Miguel Fue el encargado De darnos Toda esta información Para que nosotros Tuviéramos un contexto Y de alguna manera Esta serie Esta temporada De Netflix Fue la que lo saca De todos sus apuros Económicos O sea Ahí te responden Muchísimas preguntas De que Oye ¿Por qué lo grabó Luis Miguel? Oye Hay mucha exageración Oye Luis Miguel Realmente está consciente De todas las historias Que están contando Alrededor de él Y sí, sí, sí Y sí Así es Es el primer apuro Económico fuerte Que tiene Porque un poquito Más adelante Vamos a hablar Alex De cuándo viene La siguiente Debacle De él Económicamente Pues hablando Un poquito Y entrándonos Más al tema Hablando De la serie En sí ¿Qué opinas tú Alex? ¿Cómo Fue tu percepción? Tú que eres Super fan De Luis Miguel De la serie De esta tercera temporada Sí, así es Yo creo que Esta es mi Segunda temporada Favorita De la serie De Luis Miguel Solamente son tres La segunda Sí siento que fue Más ficción La primera También fue Como que no Asumir ciertas responsabilidades Y en esta tercera Ver realmente El monstruo En el que se convierte La persona de Luis Miguel O sea Tanta desconfianza Tantas personas Que no la quisieron Tantas personas Que estuvieron con él Y de repente Nos percatamos De que Luis Miguel No confía en nadie Y siente que todos Los que están a su alrededor Es por su dinero Y que alguien Que se siente merecedor De la confianza De los demás Solamente Porque les pagaba Ciertas cosas Pues yo siento Como que se sintió Defraudado Por muchas personas Y se puso En esa careta ¿No? Yo no me defraudaría Por ellos Pues al final de cuentas Él asume La consecuencia De llevarse a su hermano Y nos deja muy en claro De que Luis Miguel No lleva relación Con su hermano menor Así es Simplemente Simplemente lo ve A veces está como una carga ¿No? Pues de hecho Se lo dice ¿No? Bueno esa parte Si es triste ¿No? Porque pues al final La familia Es la familia Pero también Está como que Demasiado Absorbido Por algo ficticio ¿No? Ya sea el público Ya sea sus amigos Que se supone son Pero pues realmente Nada más están ahí Mientras haya fiesta Alcohol o lo que sea Y la familia La va dejando de lado Y son los que realmente Le vienen estorbando ¿No? O sea porque Siento como que No lo están alabando Como él quisiera O le dicen sus verdades Y no le parece Entonces Sí Pues es que estás acostumbrado Que todo el mundo te diga Que sí ¿No? Ya que todo el mundo Te haga todo Entonces de repente te molesta Y esta tercera temporada Es lo que te deja claro O sea la vida de Luis Miguel Es complicada Porque él mismo Se quiso hacer complicar A ciertos puntos de su vida Nos muestra la época Yo creo que de más soledad De él Y donde empieza Una El declive De su carrera ¿No? Cuando comentábamos Hace un rato De incluso Lo que es para él Cantar en palenques ¿No? Sí que era algo así Como que muy denigrante Para él Sin embargo pues Yo pienso Que le estuvo dando De comer un rato ¿No? Eso de que llegaba Alcoholizado A los palenques Que ya no los llenaba Pues todo Tuvo un porqué O sea Tú no vas a ir A pagar un boleto Donde llegas Y ves a una persona Que ni siquiera Te está cantando bien De entrada ¿Cuánto es lo que Te puede costar Un boleto De Luis Miguel? Tú Alex ¿Qué ha sido? Ay no me queme Tú eres super fan Pero mínimo O sea por ejemplo Los boletos De Luis Miguel Te cuestan Alrededor de Dos mil pesos Fíjate Mínimo son cien dólares O sea imagínate Pagar esa cantidad Para ir a ver A gallopa Porque si yo hubiera Pago los 500 dólares Me tengo una rosa A Luis Miguel Porque empieza A mitad del chubo Empieza a meter rosas O sea de repente Tiene una comunicación Con el público Que a mí no me ha tocado Ver en los conciertos De Carlos Emanuel Que llegué a ir De la banda machos O sea A mí no me ha tocado Que la banda machos Patrillo 81 Patrillo 81 Y nunca lo vi Vendiendo de rosas De sus fans Más bien era De los fans Hacia él De la tanga Entonces de repente Estaba Luis Miguel O sea traía Un espectáculo muy bueno Pero pues ya era Su mejor etapa O sea ahorita O sea no me tocó Ver la etapa Donde está ahorita Donde que se peina Así relamio Para un lado Que ya trae un poquito De voto Que ya no tiene cuello Que está gordito Que ya desaparece A cautelar blanco Es que Luis Miguel Es el típico señor En los que hayan ido Al espectáculo De repente notarán Que empieza a sacar Los trajes típicos De Hugo Boss Que él utiliza Exacto Y que se ve Se ve un Luis Miguel Como ustedes lo conocen Pero hay una etapa En el concierto Donde se quita El traje Y está cantando Con una camisa negra Con cortas aquí Y con un chaleco Negro Entonces dices Oye que no enteras Tal vez Miguel O sea Y hay muchos videos También en internet Que ustedes pueden encontrarlo Así es Pareciera que se quedó En la época de los noventas ¿No? Sí en la época de los noventas Y aparte pues un palenque O sea No es que sea denigrante Pues este Joan Sebastián Se presentaba Juan Gabriel Exactamente Todos los que entonces Pero es Miguel Que está acostumbrado a llenar El foro sol De repente llega palenques Que solamente tiene Una capacidad De ocho mil personas Y le dan más o menos De comer O sea A lo que él está acostumbrado Pues si es como el declive De la carrera Y bueno Ya hablamos suficiente De este tema Del primer capítulo Y los invito Ya somos más de 15 mil Seguidores en esto Que es Intense Estudio Muchísimas gracias A todas las personas Que nos ven Muchísimas gracias A todas las personas Que nos siguen Que están al pendiente Que contestan nuestras encuestas Muchísimas gracias Vamos a estar haciendo Más videos De este tipo Y vamos a hablar En el siguiente capítulo Del capítulo 2 Que van a estar viendo Ustedes más adelante Y bueno Ya no me queda A mí Más tiempo Que para despedirme Pues muchas gracias Por acompañarnos Y nos vemos en la próxima Bye Y yo soy Alex Aguilera Nos vemos Hasta luego Chau Chau